Muy buenos días chavalones, ¿cómo están? Yo, espérame, espérame Uy, uy, sí les decía Este, voy a barrer ahorita la casa Prácticamente yo todos los días tengo que barrer esta casa Porque mis pelos andan por todos lados Por todos lados Ay, Dios mío, siento que voy a quedar pelona Me voy a quedar bien pelona Ay, 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 Dios mío Es lo único, lo único malo Les digo que no se te caiga el pelo durante el embarazo Por las hormonas que, ¿cómo se llama? Pues que hace que no se te caigan Pero ya cuando, ¿cómo se llama? Ahí uno sufre las consecuencias después Como ahorita Yo, pelos en todos lados Pelos en mi ropa, pelos en la ropa hasta de Serafín Pelos en la ropa de mi niña En el carro, en la cuna de mi hija En la cama, en el baño En la cocina En todos lados Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, no Es demasiado Así que, ahorita me voy a poner a barrer ¿Y qué onda con esta carpeta? Te voy a comprar un nuevo tapete para el lado de Serafín Este, oigan, estaba amaneciendo bien frío ¿Qué onda? Créanme que ya ahorita ya llegó el punto Donde tenemos que hasta dormir con el calentón Por mí, pues está bien, ¿verdad? Pero por la niña, más que nada Porque luego está frita ella Y, pues sí, sus manitas Cachetitos Ya está vestida Ya está lista Y yo ahorita voy a barrer Les digo la casa porque No, yo no puedo con esos pelos Ni los pelos fueco No, en serio Cuando me peino Y créanme que yo no me lavo el pelo todos los días Nunca me lavo el pelo todos los días Pero hagan de cuenta que Ay, no Qué feo Siento que Que aunque no me lo lave Sigue haciendo lo mismo Es mi que hacer de lunes No lo tengo que hacer ¿Por qué? De igual, tengo tiempo Solo voy a hacer ya lave el baño Este A decir, ay, ¿cómo lavas el baño tú? Pero Así soy yo Este, ya Mapeé todo el piso Porque A veces que nos gusta andar descalzos Y se asocia muy feo el piso ¿Saben? Ayer este He estado comprando estas gelatinas Que me encantan Son estas del De Gary Pero me gusta este nuevo paquetado Como que la otra no me gustaba No sé, como que Se le da muy aguada No sé Pero esta Es de coco Y se ayer una de Fresa Y la otra vez Una de vainilla La otra vez ¿Qué fue? De fresa también Creo de limón Y nos gustó bastante Así que Voy a hacer otra vez Voy a hacer de dos De dos sabores Tengo la de fresa Y ahorita Dejé que se enfriara Y ahorita Me voy a hacer la de chocolate La de coco Ya este Empezaron otra vez A mandar los cupones Bath and Body Works Saben como me encanta a mí Los Bath and Body Works Además que a veces se me olvida Pero esta vez No se me va a olvidar Porque mandaron Este para Este Una ¿Cómo se llama? Una vela Y como ya se viene el otoño Me encanta comprar velas Es Una gratis Con cualquier compra También me mandaron Este de 20% Este es de septiembre Para octubre De septiembre 9 A octubre 4 Y este es de Octubre 5 A noviembre 8 Estos dos de boca abajo Que es de 20% Y el otro Es algo gratis Así que Voy a meterlo En mi cartera Porque Les digo que luego Se me olvidan Y siempre te mandan Algo gratis A veces que no tiene que ser Con ninguna compra Y pues Si vamos a guardarlo Porque les digo A mi me encanta Comprar De ahí Nada más que ahorita Cuando estaba embarazada Pues no me gustaba mucho Este Comprar Porque El olor estaba demasiado fuerte Y me daban muchas náuseas Pero ahorita ya puedo comprar Que me encantan sus velas Y más en el En el otoño O en el invierno Vuelen riquísimas Miren Quien anda aquí conmigo Me voy a arreglar Y pues no la quería dejar Aquí en el sofá Así que voy a ¿Cómo se llama? La primera vez que lo trato Hacia enfrente Porque se acuerdan Otra vez que la Creo que le enseñé Ella estaba volteada Porque ya no podía asustar Muy bien su cabeza Y mírenla ahorita ¿Quién es esa bebé? ¿Quién es? ¿Quién es esa bebé? Siempre le enseñamos Siempre la ponemos en el espejo Y se queda nada más viendo Viendo A veces chivea Se voltea No quiere ver ¿Quién es mi amor? Lexini 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 ¿Quién es mi vida? Eres tú Mira Eres tú mamá Mira tus pelos Hoy no le puse nada En su cabecita Le he descansado En su cabecita Y ahorita vamos a jugar Ahorita que Nada más quiero que se la baje Tantito la comida Porque no quiero que Voy a vomitar Si la pongo boca abajo Permítanos moverla Estos pelos míos Y me voy a Maquillar Vas a entrar Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no sabe La falta que le haces a mi corazón Mi hija es una de esas bebés Que a ella le gusta Que haya Acción Que haya algo Que esté en movimiento Que no nada más Es siempre lo mismo Ella Todo el tiempo es así Hasta cuando estamos en el carro Cuando andamos en la tienda Y nada más puede maquillarme No me puede hacer pelo Pero Está bien Vamos a jugar ahorita un ratito con ella Y ahora con mi Arratito me peino Hay tiempo a peinarme 1,800,838,838 El mayor Será liberado Por los abogados Del grupo no legal Hay cualquier más De un millón De nuestra tienda Nos quedamos bien dormidas con Lexini Era bien, hasta me estaba marcando Lo escuché Es que Lexini Si, yo dormí luna Igual que yo Mami Llega papi ¿No tienes sueño todavía? Ya puedes seguir durmiendo ¿Te quieres dormir con papi? Le dimos a Lexini y su muñeca Después de como dos semanas Creo que no se la habíamos dado Porque como que la había perdido interés Pero mire, esta vez cuando se la dimos Hasta se emocionó Y no la ha soltado ¿Llega tu muñeca? ¿Me apresas tu... Oh, los ojos ¿Me apresas tu muñeca? No, mira ¿No? Ay, es su muñeca de mi bebé Ahorita cuando la... Cuando la agarré y la subí Y le iba a pasar la manita Para que metiera la mano dentro del cinturón No soltaba la muñeca Y la tuve que jalar duro ¿Sí, mi amor? Flow Ahí se llama su muñeca Flow Y nos venimos a cenar Entonces a la vez Estamos tratando de O sea, hacer como nuestras citas Y este... Y pues hoy decidimos Hoy viernes Otra vez se acuerdan que igual fue un viernes Así que ahorita vamos a A ir a comer a Satay A aceptar Ahorita les enseño la comida que venden ¿Es Mediterránea, baby? ¿O dónde es? Ay, ¿de dónde es? No me acuerdo No sé Será el trabajo ahí Y el mío va Ay, venden una... Una... Por eso es lo que les decía Sí, vamos Porque venden un... ¿Cómo se hace? Es como una tortilla ¿Cómo se llama? ¿Ve? ¿Cómo se llama? Este... Roti Oh, ya Roti Oh, sabe bien rico Trae lechera Oh, my God Sabe súper rico Ahorita les enseguimos Siempre que veníamos Lo pedimos ¿Puedo ponerle la pañalera aquí encima? ¿O la de? No, déjala Ya Nada más sabes que Saca su pelotita Sí, y este... Y pues sí Ahorita vamos a cenar Y ahorita les enseño Está aquí en Seattle En Wallingford ¿Esa? Sí No, diga que la otra Porque es la otra La garra y ya Ok, pues Está en la pañalera Está aquí en Wallingford Es de Malasia Ya me acordé Entra Malasia La comida Y mira Ya se despertó, mi niña Ya se despertó Y así es como se mira aquí Está chiquito aquí el lugar Pero sabe rico Ahorita te digo de dónde es la comida Malasia Malasia Y así es como se mira Es pollo Y esta es salsa de... ¿De qué dijimos? De cacahuate De cacahuate Y pues tanto arroz blanco Y tu ensalada Y esa que... Lo creo que leí que trae ¿Dónde dice? A ver Yo mire que dice aquí Que trae... A ver, a ver Aquí está Trae la... ¿Cómo se llama? La de esta ensalada Trae... Leche de coco Y este dressing Que es creo como de chile, creo Y limón Está bueno Esta es la mitad de lo que es Pero es una tortilla Es una tortilla que se dora Y lleva lechera Lleva este azúcar Y lleva cinnamor ¿De qué se llama? Canela Ay, sí Está bien doradita Y ya hemos salido De cenar Ahorita vamos a ir a caminar Al mall De Norgate Entonces necesitamos Cambiar su pañala A esta señorita Porque Se hizo pupu ¿Qué mami? La suspurrición Ve Nosotros Otra vez nos venimos Al mall De Norgate Ya está frito Créanme Y se les venía Imagino cómo va a ser frío Este invierno Pero si usted Ya me siento caliente Y ya está ¿Quieres ir a jugar? Sí Ya Alexander Ya quiere ir a jugar Ya con los niños Ya, ya Ándale A jugar Llegamos ya algo tarde Pero nada más Entramos al lado Univ Y compramos unas cosas Y ya 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 Así que Y ahorita ya Nos vamos a ver Buena Pateando Carajo Lexani Miren las Serapas Me compré Este chor Es 614 Y me quedó Bien Grandote ¿Cómo dices? ¿Así? ¿Cómo dices? 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 La cara Ya no me acuerdo como le hice Que paso Es que la cara que te hace Es la prima Ay no Así no Es que ahorita lo descubrí Por eso te dije que lo hicieras así Tengo que lo tienes que agarrar Es prevenir y con cariño Pero ya la vieron Como se carcajea Ya está bañadita mi señorita La que estaba carcajeando Y ya se va a dormir Dile hasta mañana Dile hasta mañana Chablonas ya voy a acabar el vlog por hoy Así que voy a mandar saludos El primer saludo va a ser para Musi Merari de la Rosa Saludos para ti También saludos a Andrea Lara Ay no te preocupes chablonas Como te dije Espero que todo salga bien Y tú todo confía en Dios Y verás que pronto Él va a escuchar Nada más que te gotes Mucha paciencia Liz González Me preguntó Que labial estaba usando Saludos para ti chablonas Hasta el DF Estaba usando uno de Wet n Wild No me acuerdo el nombre Pero mañana te enseño Te lo prometo También me preguntó Mayra Gómez Que cuánto pesa Y mide mi bebé Que está bien Necesita para sus tres mesitos En sí Si ella está más grande Es de los bebés Que son más grandes De la edad que tiene que tener ella Ella mide La última vez que la midieron A los dos meses Media 22 pulgadas Cuidado baby Y pesaba 14 libras y media Esta última vez Que fui de que les dije Que estaba Como que no quería comer Pesaba 14 libras Bajó media libra Pero ya ahorita La otra zona la pesamos Hace como dos semanas Una semana Y pesaba 15 libras Pero pues Estoy seguramente Que ya está más larga Así que Pues sí Eh Ok Creo que son Todos los saludos Por hoy A ver Déjenme checo primero Porque no quiero Que se me pase ninguno Ok Mire otro saludo Saludos para Clara Barreto Que dice que Ella nos mira Desde Cuerna Vaca Morelos Saludos para ti Eh Me preguntó una de ustedes Que que este Pompa uso Uso una de la A las manuales Que es de la marca Medela Esa Es la que uso Y me encanta Está usando La eléctrica Pero No No me gusta Que tienes que estar Conectando tantas cosas Y conectarla Y todo eso No me gusta Ah Ok Y me preguntó Jordín Gómez Que donde compré Las calcomanías Que están pegadas En la pared del baño No sé si te refieres En el pasillo Porque no tengo En el baño Pero si te refieres A las flores Las compré En Ikea Y bueno chavones Ahora si ya me despido Por hoy Que pasen buenas noches Que ahorita me los vendí Que estén con los angelitos Y primeramente Y de nuevo mañana Cuídense mucho Feliz fin de semana Es fin de semana largo Porque el lunes Aquí en Estados Unidos Es día del trabajo Labor Day Así que bueno Cuídense mucho Los quiero bastante Que pasen buenas noches Y hasta mañana 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 ¿Qué funciona mi amor? Le estaban de comer Y van a creer Que se quedó dormida No quiso ¿Qué dices? No se habla con la boca llena ¿Está mañana, baby? ¿Está mañana? ¿Está mañana, mi mochito? ¿Te habla mami? ¿Te habla mami, hija? ¿Te habla mami? ¿Te habla mami, hija? No, ella está entecedida con los cosas malos Ayúdame a ponerle los headphones Hasta mañana, charones Bye, bye